Hola, me alegra mucho que estés aquí. Esto es De Camino, programa 4.11. La serie 4 es la que tiene que ver con teología básica y catecismo. Ese tipo de lecciones que te parecían aburridas antes y que te parecían absurdas antes, ahora las estás descubriendo de otra manera. Mira, el programa de hoy tiene que ver con una palabra que siempre me gustó de niño. Cuando veíamos aquellas películas de aventuras y entonces se hablaba de un plan. Hay un plan. Y siempre había en realidad dos planes. El plan de los malos y el plan de los buenos. Y uno, viendo la película, siempre esperaba que ganara el plan de los buenos. Bueno, pues vamos a hablar del plan de Dios. El plan de Dios que se muestra, el Dios que se revela, el Dios que hace maravillas por salvar a su pueblo. Esto es De Camino, programa 4.11. Soy Fray Nelson Medina, su guía, su compañero en esta parte del trayecto. Otra vez, bienvenidos. Dios tiene un plan. Esto quiere decir que en la fe, en la religión, no estamos simplemente aprendiendo cosas. No, nosotros vamos mucho más allá de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos asomamos a la fe, descubrimos que hay una secuencia, hay un propósito, hay un camino. Esas palabras nos sirven. Descubrir una secuencia, que es como asomarnos a una historia. Descubrir un propósito, que es como asomarnos a una voluntad. Y descubrir un camino, que indudablemente significa, encontrarnos con unos testigos. Estos tres elementos, son los que muestran el dinamismo de la fe. Nosotros podemos hablar de un dinamismo. A ver, este dinamismo, aquí está. Ese dinamismo que nosotros descubrimos, ¿a qué responde? Ese dinamismo responde a un designio. La palabra designio suena un poquito lejana, tal vez. Entonces vamos a hablar de un plan. Así, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo primero, encontramos que el apóstol San Pablo nos dice, este es el plan que Dios había decidido realizar por su Hijo. Un plan. ¿Y cuál era ese plan? Pues un plan tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene una finalidad, tiene una conclusión. Por eso antes hemos hablado de una secuencia, de un propósito, de un camino. Estudiar la fe, quiero insistir, no es simplemente aprender cosas, como el que va a presentar un examen. Es asomarnos a este, a este camino, a esta dirección, a este propósito. Y cuando uno descubre ese camino en la historia de la humanidad, se queda asombrado. Y cuando uno lo descubre en su propia vida, uno se siente amado. Estas dos palabras son claves. El asombro al darnos cuenta de la magnitud de lo que Dios quiere. Y luego, el amor. El sentirnos amados. El sentir que Dios tiene un propósito. Y es un propósito de salvación. Es un propósito de gracia. Es un propósito de amor. Pero claro, aquí empiezan a surgir preguntas sumamente interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se mete en ese plan? Ese plan que implica arrancarnos del pecado, purificarnos, bueno, primero perdonarnos, educarnos. ¿Por qué? ¿Alguien le obligaba? Nos preguntamos eso. ¿Es una obligación? ¿Es una especie de transacción que Dios hace con nosotros? O sea, ¿Él gana algo con eso? Estas son preguntas útiles para hacernos. ¿Por qué? Y lo más asombroso es cuando nosotros empezamos a descubrir que no, que no había ninguna obligación, que no había ninguna transacción. Por eso, nosotros hablamos, nosotros hablamos de un designio, un designio amoroso. Es decir, un plan marcado por el amor. Es decir, un plan marcado por el amor. No había obligación, no había obligación, no hay transacción. No se trata de que Dios esté ganando algo. No. Dios no está ganando nada. Entonces, si Dios no está ganando, ¿por qué? ¿Por qué es así con nosotros? La única respuesta es por amor, por amor. La gran respuesta al por qué es el designio amoroso. El plan de Dios es un plan marcado por el amor. Esto quiere decir que Dios nos ha dejado conocer sobre sí mismo y nos ha dejado conocer sobre su voluntad por una única razón, por amor. Pero entonces, todavía podríamos hacer otra pregunta. Esa otra pregunta es esta. ¿Era necesario que nosotros conociéramos ese plan? ¿No podía Dios simplemente realizarlo? ¿Podríamos decir por encima de nosotros? ¿Más allá de nosotros? ¿Era necesario que nosotros conociéramos ese plan? Y a esta pregunta hay que responder con un vigoroso sí. ¿En qué sentido era necesario? En el sentido de que Dios nos ha otorgado algo que se llama voluntad. Y aunque nuestra voluntad tenga muchos condicionamientos, efectivamente los tiene, aunque haya muchos condicionamientos, nuestra voluntad tiene un margen margen de elección. Y dentro de ese margen de elección nosotros tenemos libertad. Entonces, si Dios quiere llevarnos a la amistad con Él, a la comunión con Él, si ese es el plan de Dios, pues Él nos está llevando como Él mismo nos hizo. Me gusta esa frase. Él nos lleva como Él nos hizo. ¿Y cómo nos hizo? Nos hizo capaces de voluntad, capaces de libertad. Entonces, cuando Dios revela su plan, lo que quiere es que nosotros entremos en ese plan, no a la fuerza, no, porque eso sería negar lo que Él hizo en nosotros. Él nos lleva como Él nos hizo. Y ya que Él nos hizo capaces de elegir, entonces Él quiso que nosotros lo eligiéramos, que lo eligiéramos libremente. Él nos dio de su amor. Ese es el sí de Dios. Pero el sí de Dios ahora tiene que encontrarse con el sí nuestro. Y por eso era necesario que Dios revelara su plan. Pasamos ahí a otro punto. ¿Cómo se reveló ese plan? Y a esto tenemos que responder de dos maneras. Hay dos elementos fundamentales. Se reveló progresivamente. Hay una cita que vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica que es bellísima sobre esto del progresivamente. ¿Cómo se reveló ese plan? Se reveló progresivamente y número dos se reveló en palabras y obras. Estas son las dos características de la revelación del plan de Dios. Progresivamente quiere decir también gradualmente, quiere decir también por etapas, quiere decir también que hay una historia. Por eso nosotros utilizamos esta expresión que es tan bella. Nosotros hablamos de una historia de salvación. Una historia que tiene etapas. Entonces decimos mira, aquí está la época de los patriarcas, aquí está el tiempo en Egipto, entonces aquí están los patriarcas, aquí está Egipto, luego pues viene Moisés y el desierto, luego pues ya entran a la tierra prometida y entonces tenemos el tiempo de los jueces y luego tenemos el tiempo de los reyes y los profetas y esta historia sigue pero sigue cada vez mostrándonos algo más. Va avanzando progresivamente, progresivamente Dios se va revelando poco a poco y esa revelación de Dios que nosotros la vamos a ver más adelante, esta revelación de Dios que se da por etapas es parte de una pedagogía. exactamente lo mismo que cuando se quiere enseñar a un niño se necesita una pedagogía para poder llevar a la persona desde un punto inicial hasta un punto más avanzado. Entonces hay que tener en cuenta eso y por otra parte Dios se ha revelado decimos en palabras y obras obras de salvación y palabras que aclaran. Entonces a través de sus obras tenemos experiencia de salvación y a través de sus palabras tenemos luz para leer estas experiencias. Así Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha mostrado Él y ha mostrado su plan y ese plan es el que nos lleva a dónde nos toca devolvernos para ver de qué se trata. Ese plan marcado por el amor nos lleva finalmente al encuentro pleno con Él, a la comunión con Él. Lo que a mí más me asombra del plan de Dios es que Dios no tenía que hacerlo, eso es lo que más me asombra, que todo, todo el plan de Dios es regalo, regalo de su amor, es increíble, es regalo de su misericordia, piénsalo, pero además de pensarlo, disfrútalo, seguimos de camino, soy Fray Nelson Medina, a tus órdenes. Gracias.